Buenas a todos, soy Pablo Veloso y allá por los tiempos medievales se suscitó esta dicotomía tan interesante entre dominicos, franciscanos, donde se dirimía el tema de si la razón, si la voluntad era el acercamiento más adecuado para conocer a Dios. Surgió un personaje llamado Tomás de Aquino que planteó en su voluminosa Suma Teológica un estudio pormenorizado de la teología bajo patrones racionales, auspiciado por el famoso griego Aristóteles, el peripatético. Esto fue a lo largo del tiempo increyendo, ya que más adelante un señor llamado René Descartes también se hizo un planteamiento y dijo voy a empezar desde cero, augurando, iniciando lo que sería más adelante ese método científico. Escribió el discurso del método y se planteó todo desde cero. ¿Qué es la conciencia? ¿Qué es el pensamiento? ¿Qué es el cuerpo? ¿Cuál es la relación entre ambos? Más adelante el holandés Spinoza en su ética también de una forma muy matemática, muy aforística, fue planteando a la divinidad como los modos de Dios en el mundo. Y nuestro mundo es un mundo racional, es un mundo que busca respuestas. Y hoy en día a veces tenemos tanta literatura espiritual basada en simplemente sentimientos, en experiencias, pero a veces echamos en falta una obra ordenada, una obra que nos permita recorrer como si fuera una escalinata, con peldaños muy definidos, este tema de la conciencia, del pensamiento, del silencio, de la meditación, no solamente de manera vivencial, sino práctica. Por eso María Teresa, María Teresa Blázquez, con quien estoy hoy, que nació en Salamanca, en España es licenciada en Ciencias Físicas por la Universidad Autónoma de Madrid y doctorada en Bioingeniería y Física Médica por la Universidad de Granada. Su campo de investigación es el sistema de control postural humano. En su labor docente en la Universidad Europea de Madrid ha tutorizado más de 200 proyectos de investigación de posgrado. Practica diariamente la meditación desde el año 1988, lo que implica más de 10.000 horas de práctica. Y ha asistido a numerosos encuentros de meditación en la India y en diferentes países de Europa y América. Es también autora del libro En la Mente o en el Ser, en el que describe su experiencia de vivir en el estado de silencio interior durante gran parte del día o a lo largo de meses de los meses de mayo y junio del 2009. Esta experiencia marcó el inicio de una rigurosa investigación para ella. En su segundo libro, que es el que vamos a abordar hoy, Sin pensar existo, un juego de palabras, seguramente con el querido francés Descartes, María Teresa nos muestra un contenido preciso acerca de la base fisiológica de la meditación. Un tema muy interesante y para eso la presento ya mismo a María Teresa. ¿Cómo estás María Teresa? ¿Qué tal? Hola, muy bien. Encantada de estar aquí contigo, Pablo. Estoy deseando comentar el libro para conocer tu punto de vista. Claro que sí. En este libro planteas ideas muy, muy especiales, muy diferentes a lo que solemos conocer cuando leemos un libro acerca de la meditación. A mí me gustaría que primero nos cuentes cómo fue ese pasaje que tú relatas en el apéndice de tu libro de que hiciste tu carrera en ciencias y en algún momento dices tú misma que sentiste que por ahí no ibas a encontrar como todas las respuestas. Y ahí fue donde conociste a una persona muy especial que ahí se produjo el viraje, el giro. ¿Qué pasó ahí? Digamos que, como nos ocurrirá a casi todos los oyentes en este momento, tenemos una sensación de búsqueda, de interés, de conocer lo que somos, de qué va el mundo. Entonces digamos que ese interés, cuando tenía mis 18 años, me pareció que ciencias físicas era el camino más adecuado, más seguro para buscar esas respuestas a mis preguntas. Pero claro, hacia tercero de carrera ya se me quedaba corto. Entendía lo que aportaba la ciencia, todo el interés, pero digamos que mi búsqueda, mi investigación, deseaba ir un poquito más allá. Entonces, por una amiga, de casualidad, fui a una conferencia. Fue de casualidad, no estaba. Y tuve una experiencia muy intensa de lo que describo en mi libro de estado de silencio interior. Tuve una paz mental y fue como otra manera de vivir. Que bueno, ya hablaremos de ello, pero digamos que eso marcó como un caramba, hay otras maneras de vivir y hay otras maneras de buscar respuestas. Entonces, a partir de ese momento, digamos que he alternado mi interés por la ciencia, por la investigación y a la vez el aspecto de la meditación como práctica, como experimentación, como laboratorio en el que tú descubres directamente lo que ocurre en tu consciencia, las posibilidades que tenemos para vivir en la vida. Y entonces, de alguna manera, pues desde muy joven, estos dos caminos han ido paralelos. Lo que ocurre es que en el 2009 hubo como otro hito en el que tuve una experiencia intensa y además coincidió con una etapa de investigación del sistema de control postural, pero bueno, suponía, digamos, mi faceta más intensa de investigación. Entonces, al dase esta situación en mi propio laboratorio, tan peculiar, tan diferente, en la que no había pensamientos, en la que si el ego aparecía es que era reconocible y me partía de risa, había otros síntomas de vitalidad, necesitaba dormir muy poco, había una serie de mejoras, era como otra versión de mí misma. Entonces, fue a partir de ahí que realmente hice la unión entre experiencia de la meditación e investigación de la meditación. Y a raíz de ahí, pues mi faceta también de escritora fue creciendo poquito a poco. Cuando hablas de esta investigación, tú misma en tu libro citas el problema de que un investigador siempre investiga objetos externos a sí mismo, ¿no? Ajenos a sí mismo. Y tú decías, aquí el problema está en que el propio objeto de investigación es el medio con el cual se investiga, que es el problema que tiene la psicología para ser aceptada como ciencia. ¿Cómo salvas ese problema? Sí, digamos que son dos acercamientos válidos dentro del método científico. O sea, en el método científico necesitas un objeto de investigación, tomar medidas o registros acerca de él y a partir de ahí sacar o conclusiones o simplemente hipótesis que no pueden llegar a firmarse. Entonces, realmente en Occidente todo eso nos lo imaginamos separado. O sea, por una parte está el objeto de investigación, pues que psicología fría sería el sujeto que vamos a investigar. Luego está el instrumental, pues realizas electroencefalogramas, otro tipo de medidas fisiológicas o neurofisiológicas. Y luego está el investigador que recoge todos esos datos, los analiza y llega a conclusiones. Pero en realidad todo eso se puede aunar en una única persona. De manera que lo investigado es nuestro propio interior, la conciencia, lo que ocurre. El instrumento es el propio sistema nervioso, que es riquísimo porque tenemos una inmensa cantidad de receptores sensoriales. O sea, normalmente cuando pensamos en sentir, sabemos los cinco sentidos básicos, pero hay más. O sea, todo el sentido somático implica una serie de receptores internos como mecanos receptores y otro tipo de receptores que continuamente están aportando información. O sea, la instrumentación está ahí. Entonces luego, lo interesante es que el investigador también es esa misma persona que tiene ese mismo cuerpo, digamos, que es capaz de registrar esos datos. O sea, es como que en realidad lo que haces es, en la meditación, es que aumentas tu caudal de información sensorial, con lo cual estás utilizando más la propia instrumentación de tu cuerpo. Sensibilizas. Claro, sí, porque eso todo tiene su base fisiológica. O sea, normalmente nuestros sentidos están más hacia el exterior, esteroceptores, los famosos cinco sentidos, y los internos, los interoceptores, están ahí, pero no tenemos sensibilidad. Digamos que no llevamos la atención a ello. Entonces, si tú no llevas la atención a un dato, a una sensación, esa sensación no llega a tu conciencia. O sea, básicamente la atención es lo que recoge información y lo lleva a nuestra conciencia. Normalmente la información que recogemos es del exterior y eso es lo que llega a nuestra conciencia. Si miramos hacia el interior, si decimos, bueno, ahora el laboratorio es dentro, pues empezamos a usar los intero-receptores, que eso llega a la ínsula, que es la que luego crea como nuestra información global de cómo estamos por dentro, también pasa por el tálamo, y todas esas vías, al usarlas más, pues nos hacemos más conscientes, porque sencillamente información que era inconsciente pasa a consciente. Entonces empiezas a crear ese laboratorio. Y ese es el planteamiento de investigación científica que ya hacían hace más de dos mil años, en Oriente. Claro. Los universidades que conocemos, los Upanishads, pues hablan de los Rixis, y los Rixis es que eran los investigadores en aquel momento, porque ellos dedicaban horas y horas a desarrollar todo este instrumental. Y eso que percibían, claro, luego la cuestión es descríbelo. Entonces lo describían a partir de a veces analogías, imágenes, pero todas esas descripciones ya son milenarias. María Teresa, esas descripciones tienen ese tinte, como tú acabas de decir, alegóricas, simbólicas, como chakras, kundalinis, lotos, padmas. Sin embargo, tú en tu libro te vuelcas por un abordaje mucho más, obviamente, allornado, más actualizado, que la sociedad actualmente demanda una explicación más racional, más ordenada. Y tú lo ordenas por, justamente, hipótesis, conclusiones. Pero a mí me interesa algo que tú perfilas ahí, que son los modos. Tú has, en tu investigación, descubierto y demarcado ciertos modos. ¿Cuáles son esos modos de la conciencia? Así es. Realmente, todo gira en torno a ello. Porque este planteamiento de cómo funciona nuestro sistema nervioso en base a modos, lo vuelve muy sencillo. Entonces lo voy a compartir porque... Por eso. Creo que es básicamente de ayuda, porque al final lo que necesitamos es un lenguaje, es un entendernos. Porque lo que queremos es conocer nuestro sistema nervioso central, pero a la vez, pues no queremos esos tochos de medicina tan detallados cada nervio. Entonces mi planteamiento es, bueno, pues en lugar, lo mismo que ahora en ciencia, estudian cada nervio, qué conexión hay, cómo funciona esto. No, no. Con el mismo método de antes, en el que objeto investigado e investigador es lo mismo, cómo percibo yo las posibilidades de mi sistema nervioso. O sea, digamos que... ¿De qué me doy cuenta qué puedo hacer con mi sistema nervioso? Entonces, cuando analizamos el sistema nervioso, la gran mayor parte va en autónomo. O sea, lo más importante en nuestro cuerpo, lo que hace que vivamos, eso va en autónomo, se encarga por sí mismo. Y claro, las grandes complejidades del sistema nervioso tienen que ver con esa base fisiológica. Y a nosotros es curioso porque nos quedan unas cadenitas. O sea, cuando lo estudias así a nivel fisiológico, pues te queda el sistema nervioso periférico somático. O sea, te quedan ahí con unos cablecitos y dices, ¿y con esos cablecitos qué hago? Y esta es la respuesta. ¿Y esto qué hago? Pues digamos, lo he agrupado en grandes paquetes, ¿no? Y es lo que he llamado los modos. Entonces, el primero de ellos es el más evidente. Es con esas ramitas que nos quedan. Pues tenemos el modo pensar. Claro. Los procesos cognitivos pasados al lenguaje. O sea, digamos que es como tenemos una interfase entre lo que está ocurriendo dentro de nosotros y nuestro entendimiento de ello. Y eso es muy interesante, el modo pensar, porque es unos aspectos de nuestra evolución como seres humanos. Pero claro, de repente es solo un paquete, no es la totalidad. Y volvemos a descartes. Pienso, luego existo. No. Pensar es un paquetito. Paquetito de una parte. ¿Qué otras cosas tenemos? Pues percibir todo lo que hablamos antes. Todo el sistema somatosensorial. Todos los receptores con su cableado que llegan a diferentes zonas de nuestro cerebro son procesadas y tenemos la percepción. Y eso lo he llamado modo percibir. Y el tercero muy evidente es el movimiento. O sea, otra parte de nuestro sistema nervioso es el que va hacia los músculos. Hay una serie de movimientos también autónomos, como el latido del corazón, la respiración. Pero hay otra parte que son voluntarios. Entonces eso lo he llamado el modo actuar. Podría llamar el modo moverse, pero bueno, le llamé el modo actuar. Había que elegir. Muy bien. Entonces, pensamos, percibimos, actuamos. Eso es lo más evidente. Y el cuarto, muy interesante, es la atención. O sea, el uso de la atención es libre. Obviamente, nuestra mayor libertad que nos regala nuestro sistema nervioso es la atención, que va de la mano con la conciencia. O sea, en esos cables están lo que son todos los sistemas o redes atencionales, que lo que hacen es que recogen información y lo llevan a nuestra conciencia. Entonces, en ese aspecto hay una gran parte también que va en autónomo, que nuestra atención por sí misma elige qué es lo que tiene que llevar a nuestra conciencia, porque es lo clave, elemental, o sea, básico. Pero ahora mismo, pues nos podemos dar cuenta que también estamos eligiendo. Podéis elegir si me escucháis o solo me oís y tenéis la atención en otra cosa. Cuando dices atención, ¿lo diferencias de concentración? Concentración sería un tipo de atención, digamos el tipo de atención focalizada o concentrada. O sea, digamos que tú con la atención puedes tenerla concentrada, que es como más la relacionamos, una atención concentrada, focalizada, que voluntariamente me esfuerzo para aplicarla en un punto, que es la que desarrollamos desde pequeñitos en la escuela. Pero con la atención podemos hacer más cosas, que quizás esto es uno de los aspectos más interesantes de esta investigación. Y resumo, es el modo observar. Al final, la atención lo he llamado un modo observar. Porque al principio no me era claro la diferencia entre percibir, porque parece que observar es como percibir. O observar es mirar, tampoco. Porque también digo, le podría llamar modo contemplar, pero también como que no lo asociamos a la vista, pero no. Es a la vista de la atención. El modo observar es la utilización del foco de atención, que puede ser dirigido voluntariamente. Y entonces ya este cuarto modo es el que abre las grandes posibilidades. Porque en la ciencia, y para un científico, el modo observar es prioritario. Justamente para que el modo pensar no lo abarque todo y le líe. Claro, para circunscribirlo. Claro. Digamos que el modo observar también es la clave del método científico. El método científico es una manera de gestionar el modo pensar. Que en el libro cita Feynman, porque me encanta el físico extraordinario. Y entonces decía que el método científico es una manera de no engañarnos a nosotros mismos. O sea, el método científico al final son unas pautas para que cuando usas tu modo pensar, pues no confundas. O sea, no des por cierto algo que es una creencia. No metas un dato que es una suposición. De alguna manera, el método científico es ayudarte a usar el modo pensar. Entonces tenemos modo pensar, modo percibir, modo actuar, modo observar. Y luego hay más. Y esos más son los que aparecen en la meditación. Y claro, como no tenemos una experiencia tan diaria, pues son los más novedosos. Entonces, cuando yo... Antes de que pasemos a eso, me gustaría preguntarte respecto al modo pensar. ¿Cuál es la función específica? ¿Es un mero epifenómeno que aparece, como algunos dicen, como el humo de una locomotora? ¿Es un epifenómeno de otra cosa y que no hace un feedback? ¿O sí cambia a esos modos más profundos, como el modo observar, la conciencia? ¿Produce cambios el modo pensar o es como ocioso? O sea, el modo pensar es un influencer. Un influencer, es un influencer. O sea, es un generador de adulteración, de filtración, etc. ¿De acuerdo? Pero en su esencia fisiológica, el modo pensar es esa interfase entre los procesos cognitivos y nuestra conciencia intelectual, digamos. O sea, que la maravilla de la evolución en nuestro sistema nervioso que ha dado lugar al modo pensar nos ha permitido comunicarnos, proyectar hacia el futuro, sobre todo la comunicación, entendernos. O sea, es como que hemos podido crear esa interfase. O sea, aspectos que están ahí del sistema nervioso, de repente los gestionamos desde nuestra conciencia. O sea, claro, el modo pensar es interesantísimo. Pero, claro, forma parte de los últimos niveles de la evolución en el cerebro. Y la verdad es que es tan evolucionado, es como, tiene tantas posibilidades, tantos parámetros, que nos permite utilizarlo para engañarnos. O sea, digamos que permite la función funcional, para lo que ha sido la evolución nos lo ha dado, pero nos permite ir a la disfunción. Entonces, en esa disfunción, pues, adulteramos o apagamos el modo observar, o nos creamos mundos irreales, nos creamos una burbuja. O sea, digamos que se alía con el aspecto mental o con el ego, y ahí es donde la aliamos. Tú en el libro te haces la pregunta de por qué la humanidad vive en el modo pensar, básicamente. ¿Cuál sería la respuesta? ¿Por qué estas otras dimensiones que ahora nos vas a hablar no son tan habitadas por nosotros? Porque forman parte de la evolución en la que estamos. O sea, tal y como nos concibe, esta vida, estas preguntas que nos hacíamos de qué hacemos, y todo esto, estamos en un juego evolutivo. Estamos en una evolución. Y la evolución es un proceso larguísimo. O sea, en nuestra vida tenemos como un chispín. Entonces, estamos ahí en esa evolución. Y claro, lo que nos preguntamos es en qué momento de la evolución estamos, cómo nos va a llegar a ser, qué posibilidades tenemos. Esas son las típicas preguntas que nos hacemos todas las personas que buscamos. Estamos ahí como diciendo, a ver qué tengo, dónde puedo llegar. En la época de los Reyes, ¿tú crees que ahí sí había un habitar más en el observar, en la conciencia del silencio y todo esto, o no? Perdón, es que estaba en la línea de antes, como pensieras, o continuamos la línea de antes. Sí, sí, sigue, sigue, sigue. Como a veces, un poquito largo, ¿no? Lo que me decías del modo pensar, hacia dónde vamos. O sea, por qué estamos en el modo pensar y no estamos más, ¿no? Estamos ahí. Entonces, digamos que estamos en ese punto de la evolución. De la evolución, vamos a algo más, pero estamos, digamos, como en un momento que solo vemos destellos de ese algo más. Entonces, esos destellos, pues, son esos momentos que te comento, ¿no? Que es por eso me puse a escribir. Entonces, esos destellos tienen que ver, lo primero, con una no necesidad de utilizar el modo pensar que te permite, como otras experiencias de ti mismo y de la conciencia. O sea, que digamos, vamos hacia ahí. Ahora eso está ocurriendo. Es algo que, pues, o conoces a otras personas o te das cuenta. Bueno, mi maestra de meditación lo experimentaba en gran intensidad. Entonces, vamos hacia ahí. Vamos hacia una utilización del modo pensar, digamos, como más controlado, más a la carta. Ahora estamos como muy imbuidos en el modo pensar, en el pienso, luego existo, y no nos imaginamos que más allá de los pensamientos exista algo. Poco a poco vamos descubriendo todo lo que existe más allá de los pensamientos. Digamos que la evolución va ahí. Y eso se expresa como en tipos de conciencia, que eso también luego si quieres lo hablamos, ¿no? O sea, que lo ves como un proceso histórico que poco a poco vamos a ir en esa dirección. Sí, o sea, digamos que la evolución sigue un camino hacia, al final es hacia mayor conciencia o más posibilidades en nuestra conciencia. Es otro de los aspectos interesantes, digamos, en el libro, es que describo esos tipos de conciencia también muy fisiológicamente, muy utilizando los modos de funcionamiento de nuestro cerebro. Como tu libro se llama justamente Sin Pensar Existo, y tú propones la idea de que apagando el modo pensamiento y manteniendo ese modo de atención, ese modo de silencio, ese modo de conciencia de fondo, igualmente se puede interactuar con el mundo, ¿no? De hecho, de una manera más eficiente. Y me gustaría preguntarte esto. Normalmente las personas suelen o solemos todos pensar, si yo no pienso, ¿cómo voy a, digamos, a apropiarme, a aprender la realidad? O sea, si yo no pienso acerca de qué debo hacer en un rato, ¿cómo voy a gestionar esa acción? Tú dices que se puede, con un mínimo de ese pensamiento o casi nada, igualmente gestionar la acción cotidiana. Efectivamente. Esa es la gran pregunta. El otro día justo me preguntaba antes, dije, pero entonces, en esos momentos que tenías modo silencio y no tenías pensamientos, ¿y cómo hacías para trabajar? ¿y cómo hacías para hacer tu vida, no? Entonces lo interesante es que la atención esté anclada en el modo observar. La atención centrada, serena, yo lo percibo como un anclaje en el silencio, en ese observador, ese científico imparcial. Esa es la clave. Y eso es lo que, digamos, te acompaña en el día a día. Y eso te permite que el modo pensar lo utilices para lo que es útil, no para lo que es inútil, ¿no? Por eso que en el libro también hago tipos de modo pensar. O sea, digamos que, por ejemplo, el modo pensar tipo reaccionar, que es el que a partir de algo que ocurre le damos vueltas. O lo que me decías tú antes, tengo que hacer algo. Muy bien, uso mi modo pensar, hago mis simulaciones, mis decisiones. O sea, digamos que lo utilizo para ayudarme a gestionar estas cosas que tengo que hacer. Pero por medio se mete lo que es la reacción. Valores, juicios, comentarios. Y eso es inútil. Entonces, digamos que esa es la parte que desaparece cuando tú comienzas a tener este tipo de experiencias de modo silencio, de modo observar intenso. O sea, puede aparecer. O sea, no te digo que desde que me ocurrió esto ya no me viene un modo pensar tipo reacción. Porque, digamos, eso tiene su base fisiológica también en los cógnitos, en esos engranajes. Y los hemos grabado. Entonces tú lo has grabado y va a saltar. Pero cuando salta lo reconoces y no le das recorrido. Entonces, de alguna manera una conexión neuronal que tú utilizas poco se debilita. Entonces lo que vas viendo es que todas esas cosas que tú detectas inútiles ya no saltan de esa manera. Entonces tú comienzas a tener una vida más despejada. Con una gestión de la atención más eficaz y con espacios de silencio. Porque, por ejemplo, el modo percibir y el modo actuar pueden funcionar sin pensar. Y lo que tú decías, aprender la realidad, percibir la realidad, es algo que tú percibes. Son tus sentidos que están haciendo ese trabajo. El modo pensar luego, si quieres, lo usas si quieres hablar con alguien para describir. Pero la experiencia de la realidad ocurre en modo silencio. No adulterado, además. O sea que tú propones que el modo pensamiento puede utilizarse, gestionarse de una manera más como económica, es decir, ajustada a las necesidades y no excesiva. Pero dado que la vida cotidiana de la mayoría de las personas consiste en atiborrarse de pensamientos sin fin a través de redes sociales o actividades que jamás acaban, ¿por qué hay ese miedo a salir de eso? ¿Por qué hay esa ansiedad que se produce cuando una persona, entre comillas, no tiene nada que hacer o nada de lo que ocuparse? Bueno, hay dos cosas. Por una parte puede ser el miedo a la experiencia en sí del modo silencio. Eso sí que es interesante. Y lo otro es más bien, es como tienes una sensación de que entras en un exceso de actividad de modo pensar y continuamente tienes que alimentarlo. O sea, son como dos cosas. Como una inercia. Sí, vivimos en esa inercia de hiperutilización del modo pensar. Pero a veces no es el modo... A veces es el modo pensar tipo dispersión, el lío. O sea, el modo pensar tipo dispersión es uno que no tiene una tarea concreta. Y yo creo que ese es el que está más relacionado con las redes sociales y todas estas historias, ¿no? O sea, es un modo que te parece que estás relajado. En realidad tu cerebro sigue consumiendo igual. Pero tú estás así como en una tensión baja, una dispersión, estás consumiendo imágenes, ideas... Y ese modo lo usamos mucho ahora por este tema. Modo entretenimiento. También. Es un modo dispersión. Pero es que eso, como te digo, es un consumo de oxígeno igual en el cerebro y tan inútil. O sea, nos roban el tiempo. ¿Y cuando se gestiona como tú propones, ¿cuál es la diferencia? Pues, por ejemplo, que si tú vas a YouTube a ver un vídeo, tú estás con tu modo observar, tu atención, y estás consciente de tu interés. ¿Y qué es lo que has ido a buscar? ¿De acuerdo? Si no tienes este modo observar intenso, pues, claro, YouTube te va a poner un montón de vídeos y, claro, tú vas a pillar, tú vas a pinchar, ¿no? Pero ahí, María Teresa, alguien podría preguntarse qué pasa con la inmersión en las experiencias. Por ejemplo, yo veo una película y lo que busco es estar inmerso. Es decir, que me subyugue, que me sucumbir a la película. No mantenerme como un observador. Si yo me mantengo en el modo observador o en el modo silencio, ¿podría disfrutar de algo que me subyugue justamente o no? Sí, 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 más. Sí, sí. Bueno, es que cada una de tus preguntas son como tres o cuatro. Ah, vale, vale, disculpa. Y yo, más que tú, cuando ves una película, efectivamente, tú puedes estar en tu modo pensar, te dejas y disfrutas, porque lo que se produce es una identificación. O sea, tú tienes todos los mecanismos creados y eres el héroe. Entonces, pues, no pasa nada. Eso es genial. Tú estás disfrutando de ese mecanismo tuyo del modo pensar, que tiene esta identificación y te lo pasas bomba, ¿no? Pero, en realidad, también puedes ver una película en modo silencio, porque para ver no hace falta pensar, para escuchar no hace falta pensar. Y la ventaja del modo silencio es que te llegan detalles, percepciones, que no te llegan en el modo pensar. O sea, digamos que captas, imagínate que es una película que tiene belleza, que tiene arte, que realmente han querido transmitir algo más profundo, más allá del modo pensar. Pues, eso te llega. Es como que captas... Abre el foco. Abre el foco. Sí, 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 sí. No lo filtras todo por los pensamientos, sino que, de alguna manera, llega a tu conciencia y se convierte en experiencia directa, ¿no? Pues, de amor, o belleza, o lo que ha querido transmitir a través de esas imágenes. Así como tú tuviste esa experiencia, en este caso con Nirmala Devi, y tuviste una experiencia, dijiste, instantánea, de silencio en esa conferencia, alguien que esté escuchando esta entrevista o viéndola va a decir, bueno, ¿cómo hago yo para acceder a esto que me está empezando a contar, María Teresa, de los distintos modos más profundos? ¿Cómo se produce la transición de lo habitual, del modo pensamiento lioso, ese que decíamos, a esto que tú propones? Sencillo, sencillo. O sea, es algo que el ego no hace nada, que nosotros, cognitivamente, mentalmente, no hacemos nada. O sea, simplemente necesitamos nuestra atención y nuestro deseo. O sea, digamos que es algo que funciona con el modo observar y con el modo percibir. Entonces, de alguna manera, esto está por investigar. Es otra de las hipótesis que planteo en el libro. Por una parte, sí que tengo conclusión porque lo he experimentado, o sea, he experimentado en numerosas ocasiones como la compañía de una persona en modo silencio me lo facilita. El primer caso fue en el año 88 en esta conferencia que fue evidente y me ha seguido pasando durante años. Y la última etapa, esta etapa digital de Zoom que tenemos a partir del 2020, pues claro, comencé a meditar con otras personas vía internet asistiendo yo. no solo, digamos, participando activamente, pero a veces también me conectaba con otras personas que dirigían meditación y comencé a tener experiencias claras de facilidad del modo silencio gracias a esa persona que estaba en la pantalla. Como una mimesis, así como... Nuestro sistema nervioso central tiene ahí ya una base que lo que hace es que nos copiamos. Como las neuronas espejo. Claro, o sea, digamos, la investigación que todos conocemos, lo de las neuronas espejo, hay más investigaciones que dicen que efectivamente tú cuando te comunicas con alguien no solo el modo pensar, sino que todo tu sistema nervioso está absorbiendo, recogiendo información de esa persona y la recoges y te enteras de esa información porque la reproduces. Ah, qué interesante, sí, sí. Es muy interesante ese punto, ¿no? Es como, claro, los ejemplos más sencillos es la alegría, ¿no? Tú estás con alguien y no es que te esté diciendo y describiendo su alegría, sino que tu sistema nervioso está percibiendo ese estado, lo está reflejando y te está pasando, Que eso quizás son las experiencias más sencillas que tenemos. Eso es lo que hacemos cuando a propósito, deliberadamente, ponemos una canción o vemos una película que sabemos que tiene un tinte determinado para que nos modifique. Sí, bueno, eso sería como ya no tan humano, estás hablando de una música que puede tener como una connotación y tal. Aquí me gustaría centrarnos más en lo que es la relación persona con persona, ¿no? O sea, que en esa relación entre personas hay un flujo de información que intercambiamos, o sea, que no solamente intercambiamos las palabras que llegan a los oídos y las procesamos, sino que hay un flujo mayor. Entonces, dentro de estas posibilidades, de este flujo, lo que he experimentado que ocurre es que el modo silencio se transmite. Es muy interesante porque me lleva a pensar, por ejemplo, Platón escribió sus diálogos y dijo, yo no he escrito aquí todo, ¿no? Hay mucho más que no he escrito y la razón era porque dentro del marco de los cultos mitéricos e iniciáticos, la relación gurú-discípulo tenía que ser personal. San Pablo hace lo mismo. Dice, ya cuando vaya yo les voy a contar algunas otras cosas, ¿tendrá que ver con eso lo personal? Claro, hay un aspecto que es experimental. O sea, digamos, hay un aspecto experimental y luego tú puedes describir ese experimento. O sea, por ejemplo, en el libro Sin pensar existo, lo que hago es describirlo para que alguien que le pueda interesar vea, está aquí. Pero luego, el experimento es de humano a humano. ¿Se basa? Si alguien, una vez que ha leído este libro y le interesa tener este modo silencio, pues de alguna manera habrá más métodos, pero yo lo que he experimentado es que es una transmisión entre seres. Y consiste en exponerse, supongamos en tu caso, alguien se expondría a una conferencia que das o a alguna charla y con eso absorbería desde dónde, desde lo visual, desde lo sentimental. Desde el modo observar y la atención. O sea, digamos, que cuando, si tú asistes a un taller de meditación con una persona que tiene esta experiencia, tiene su modo silencio, ¿no? Entonces, lo que va a mover todo es la atención, porque la atención es la que elige lo que tú absorbes, digamos, lo que llega a tu consciencia. Entonces, tú necesitas guiar esa atención. Pero en realidad es más sencillo porque el motor de la atención es el deseo. O sea, lo que tú deseas, la atención lo busca. O sea, la atención funciona así. Todos los ejemplos están sencillos, si tú estás buscando determinado tema, pues justo tu atención de todo lo que tú vas a ver a lo largo del día te va a recoger eso relacionado con el tema. Y tú no estás haciendo un esfuerzo cognitivo para justo fijarte en ello, sino que tu atención tiene esa capacidad. Delectiva. Sí, de buscar eso. Entonces, si tú te pones a meditar con alguien y tú deseas esa experiencia, yo desearía ese estado de modo silencio que está experimentando esta persona. Pues ese deseo mueve la atención a dirigirlo. Diriges bien tu atención hacia esa persona y captas. Eso no sé si lo cuento en el libro, pero a mí es de los temas de investigación que me resultaron más apasionantes. Porque a lo largo de tantos años yo veía que había personas que tenían esa experiencia y otras no. La primera vez que fui a esta conferencia. Lo contaste, lo contaste con un amigo tuyo que no tuvo la experiencia. Eso es. Entonces, claro, y ahí me quedé sorprendida. ¿Cómo puede ser que yo he tenido esta transformación, este modo silencio, que los pensamientos no me molestan y estos cambios y esta persona sentada a mi lado no le ha cambiado nada en la vida? Entonces, claro, eso ocurrió, seguía ocurriendo a lo largo de años y ya en las últimas etapas creo que va por ahí. Este amigo mío no tenía ese deseo. de alguna manera tú tienes que desear esa experiencia más allá de los pensamientos. Tienes que desear experimentar eso que eres más allá del ego. Sí, es como un deseo de búsqueda. Pero si uno está viciado digamos por el modo pensamiento habitual y ese modo superficial lioso que decíamos, ¿cómo generaría tu amigo, por ejemplo, cómo haría para cambiar a generar ese deseo mucho más provechoso? Claro, pues imagínate que eso, que dices, bueno, venga, conscientemente, voluntariamente, ¿qué puedo hacer? Pues gestionar la atención. O sea, de alguna manera voluntariamente podemos pasar de una atención en manos del modo pensar a una atención en manos del modo observar. Esto incluso, bueno, son hipótesis, pero en el libro también lo cuento, hay diferentes aspectos de la atención. O sea, normalmente la atención, las investigaciones dicen, está en la zona frontal, cuando hacen experimentos dicen, hay actividad en la zona prefrontal. Pero yo creo que esa es la atención relacionada con el modo pensar, es la que normalmente utilizamos, digamos que su actividad está más en esta zona frontal. En cambio, también se sabe que la atención guarda relación con el área límbica. O sea, la capacidad de tener una atención sostenida, mantenida, alerta, está en estructuras del área límbica. Porque se ha visto que cuando eso se daña, las personas no pueden tener esta atención mantenida sostenida. Con lo cual, hay otra actividad de la atención más centrada. Entonces, tú voluntariamente lo que puedes hacer es pasar de esa atención, digamos, en manos del ego, que es esta atención que tú percibes como concentrada, focalizada, con esfuerzo, a una atención más desde la profundidad, más centrada, serena, expandida. Entonces, ahí es, digamos, el aspecto voluntario que desarrollando esa atención, cuando luego te expongas, cuando participes en tu meditación, si tienes esa atención, va a favorecer tu experiencia del modo silencio más estable, más claro. Y tú planteas que el deseo que hablabas hace un momento, cuando viene no del pensamiento, del modo pensamiento, sino que viene de dentro, es un deseo como muy sabio, muy atinado. ¿Cómo es eso? Sí, sí. Digamos que hay deseos mentales y otros deseos no mentales. Lo que en el libro le llamo deseos puros. O sea, una parte son los deseos generados por el ego, es que lo sabemos muy bien, aquí no hay más historia. Digamos que a partir del modo pensar hemos sido tan listos que nos hemos creado un ego. O sea, dentro de las posibilidades que nos daba eso, vale, nos generamos el ego. Entonces pasamos la vida escuchando al ego y a sus deseos. ¿No? Entonces, haces lo que te pide el ego. En cambio, cuando ya distingues lo que es el ego, anclas en el silencio, en ese silencio también descubres deseos. ¿Esos deseos de qué tipo son deseos? Pensamos en deseos de comer, dormir, pero los del pensamiento son fama, dinero, poder, éxito. ¿Esta qué clase de deseos serían los del ser de atrás? Claro, el deseo, los deseos de atrás es deseos de experimentarte lo que verdaderamente eres. Entonces, dentro de ese experimentar lo que verdaderamente somos, pues serían todas las cualidades puras. Amor, no interesado, la compasión, que esto está tan de moda, pero claro, la compasión que es el ego. No, la otra compasión es como un deseo puro de que el otro, por ejemplo, desde el ego y la compasión, pues tú desearías que al otro le pasara determinada cosa, que él tocara la lotería o algo así, ¿no? y desde más profundo tú lo que deseas es que esa persona lo que es su conciencia de ser, lo que no es su ego, que coja fuerza y que le diga a ese ego que le deje en paz. Bien. Digamos que ese es el deseo, o sea, tú desde esa experiencia te estás dando cuenta cómo el ego está liando a esa persona. Desde el ego tú pedirías para que lo que el ego de la otra persona quiere se cumpla, pero desde eso más profundo, desde el silencio, tú lo que quieres es que el otro acceda a esa experiencia de lo que realmente quiere, ¿no? de lo que está diciendo su ego. Dentro de las culturas antiguas como la hindú, la figura del sabio, del brahmana, del rishi, nunca se llevaba demasiado bien con los gobernantes, con los yatrias, con los reyes, porque el mundo de la política y el mundo social actual suele ser bastante modo pensar, bastante cruel. Entonces, surgiría aquí la pregunta cómo se insertaría, o sea, no se volvería inoperante o un poco tonto en el sentido de manipulable una persona que vive desde los deseos más profundos porque perdería, claro, perdería ese timing de... ¿qué dirías? Es al contrario. ¿Cómo funciona? Somos manipulables en el ego. En el modo silencio no somos manipulables en absoluto. la manipulación es en base a esas conexiones neuronales que hemos realizado en nuestro cerebro, esos cógnitos, esas unidades de información. Por miedos sociales. Digamos que es como que vas grabando tus programas que son necesarios para vivir, ¿vale? pero a la vez esos programas como también graban creencias, condicionamientos, normas sociales, utilizando esos programas grabados es como nos manipulan. O sea, digamos que sea la respuesta a tu parte final. Sí. Si nosotros llegamos a una sociedad en la que el ego no predomina justamente lo que salimos de la manipulación y en la sociedad en la que estamos ahora es que como el ego es tan grande el ego nos manipula y los que tienen más dinero pues a su vez su ego crece más y manipulan más y saben cómo hacerlo. Entiendo. Sí, sí, es muy interesante esa perspectiva. Entonces realmente al final decía meditar parece que es para nada es que si nos ponemos en ese plan meditar es para nuestra evolución para nuestra liberación para salvar al mundo. O sea, son titulares que suenan muy así, ¿no? El otro día lo leía un programa no sé si fue la UNESCO o algo así que ganó un premio y el título era ese meditar para salvar al mundo. Sí, la gente de la MT de la meditación trascendental tenía esa idea de que si generara una masa crítica de gente en el mundo meditando cambiaría la humanidad. Te lo preguntaba porque muchas veces se asocia el familiar que medita es el pasota, digamos, el que no tiene garra, que no tiene fuerza para emprender y hacer cosas. Pero claro, aquí tú estás explicando que es justo al revés. Ay, sí. De nuevo, es que se ve que tienes como tantos temas de interés que en una misma pregunta hay como una riqueza de posibilidades. Entonces, por una parte me decías lo primero, esta idea de que efectivamente es que eso está estudiado, que es la historia de los monos en la isla, que a partir de que un cierto número de monos saben cómo quitar la arena del fruto, ya lo hacen todos. O sea, que es algo que forma parte del aspecto fisiológico. Los campos homeomórficos de Rupert Sheldrake. Sí, claro. Es que hay un montón de investigación muy interesante. O sea, que en esa evolución no hace falta que todo el mundo aprenda, sino que cuando un cierto número de seres vivos adoptan en su sistema nervioso central esa novedad, facilitan a los demás que la tengan. O sea, el estudio de esos mecanismos es interesante ver cómo funciona, pero sí que va por ahí. Entonces, claro, pues lo ha adoptado esa meditación y muchas otras, porque es como un argumento muy interesante y que anima. No, permíteme un paréntesis. Es sumamente interesante porque está siempre en la dicotomía entre contemplativos y activos, ¿no? Entonces, los que son activos critican a los contemplativos, al cartujo que vive en su cartuja, de que está perdiendo el tiempo y que debería ayudar a la humanidad. Y el cartujo dice, no, desde mi oración y mi silencio y mi retiro estoy ayudando a la humanidad. Y esa es la segunda parte de tu pregunta anterior, ¿no? Que relacionamos al que medita con el pasota que no hace nada. ¿De acuerdo? Entonces, en realidad, podemos verlo de muchas maneras. O sea, realmente, vamos hacia la evolución. Entonces, sí me parece que en este momento esa evolución forma parte de combinar este aspecto contemplativo, modo silencio y la vida misma. O sea, que justamente ahora estamos jugando a no vale retirarte, sino que ahora lo que estamos intentando es ese modo silencio, ese modo observar, esa atención serena, centrada, en unión con tu vida. ¿De acuerdo? Entonces, va por ahí el juego en la vida. Porque claro, por ejemplo, yo cuando he ido a la India, he hecho retiros, pues ese modo silencio, claro, se te estabiliza. Claro, claro. Es más fácil. Y bueno, sí, a lo mejor si me hubiera quedado allí meditando en silencio, lo que tú dices, irradias. Puede ser. Pero, en la actitud que tomo es, no, no, no. Ahora, el juego no se trata de quedarme meditando, porque yo ahora mismo pues podría quedarme tranquilamente en mi vida en mi casita meditando y ya está, ¿no? Pero me parece que es mi propuesta, ¿no? El juego evolutivo ahora es combina eso con tu día a día y además combínalo con compartirlo con otros. Y María Teresa, este abordaje solo presupone la exposición ante una persona que esté en modo silencio o además presupone un sentarse diariamente de piernas cruzadas a realizar una práctica personal, individual. Son dos aspectos. O sea, por una parte, lo que es el modo silencio es algo regalado, o sea, que en cualquier momento estás con esa persona en modo silencio y entras. y luego está, digamos, el asentamiento de esa capacidad. Entonces, eso sería la práctica de la meditación, que es otra de las definiciones que los modos de funcionamiento del cerebro es útil. O sea, práctica de meditación. Te sientas, ¿qué haces? Desarrollas tu atención, desarrollas tu modo observar que va a ir unido a un desarrollo del modo percibir. Lo que hablábamos al principio, desarrollas la ínsula, el pasar al consciente de las informaciones intersensoriales y eso es práctica de la meditación. Es como desarrollar esos modos, esas capacidades de tu sistema nervioso que te van a ayudar a asentar la otra consciencia, la consciencia que va más allá de los pensamientos. Entonces, eso también es muy curioso. Pero, hay diferentes técnicas de meditación. Hay técnicas del testigo, de observar sin intervenir. Hay técnicas donde se visualiza, por ejemplo, los chakras. Hay técnicas que tú citas también con mantras. ¿Cualquiera valdría o tiene que ser alguna en particular? Digamos que lo primero es que distinguir estos dos aspectos. Hay una gran gama que lo que te desarrolla es la atención y el percibir. Eso igual está catalogado. Yo en mi caso, simplemente, pues a base de mi propia experiencia, pues tú tienes tu atención, empiezas a guiar hacia adentro y es lo que hablábamos al principio. Tú eres tu investigador con tu laboratorio y vas haciendo tus experimentos. Entonces, eso es practicar la meditación. Como hay más personas que han hecho eso a lo largo de miles de años, pues qué duda cabe que hay, digamos, técnicas o formas de desarrollar eso. Pero luego, el otro aspecto que en realidad está muy olvidado, no aparece, es la experiencia del silencio interior. O sea que comienzas el estado de meditación cuando los pensamientos cesan. Y es algo que está en tratados milenarios como está de Turiya, Nirvichara, en Japón el Zen Satori, está ahí, pero en nuestro momento actual no se presta atención. O sea, cuando hice la búsqueda bibliográfica de investigación sobre meditación y hacía mis filtros, ¿no? Silencio, silencio mental, ta, ta, ta. Encontré como 20, bueno, unos 16 autores en total que concebían la meditación como experiencia del silencio interior. Sí, lo citabas a Pablo Dors, por ejemplo. Bueno, Pablo Dors no es investigador. Cuando hacía esa alusión digo a su libro Biografía del Silencio, digo por el lado del silencio. ese es un ejemplo de este investigador que se sienta e investiga, ¿no? Ahora digamos que está haciendo referencia a investigaciones más formadas, ¿no? En laboratorio, que luego se publican en artículos de investigación, así, ¿no? Bien. Pues ese tipo de artículos de investigación son muy, muy escasos los investigadores que plantean en su protocolo de meditación que meditar, el estado de meditación, es alcanzar el silencio interior. Entonces, eso es la gran falta. Pero claro, mientras no lleguemos a esto, vamos a estar siempre moviéndonos en el ego. O sea, siempre va a estar el ego ganando. Te tienen que hablar de no, 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 hay algo más allá. Y claro, quizás ahí, pues lo que hablábamos también antes, es el miedo a lo desconocido y si dejo el ego donde voy y entonces estamos, al final estamos generando ego, 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 ego. Incluso cuando meditamos. Al final, la meditación puede ser otro generador de tipos de ego. Y me interesa plantear también la idea del tiempo porque mucha gente piensa, bueno, yo ya tengo una edad, ¿qué voy a arrancar ahora con esto? ¿Hay una idea de tiempo, de progreso, tienes que tirarte un montón de años o podría ser como te pasó a ti un chasquido de dedos? Sí, sí, sí. Esa idea de tiempo, duro, esfuerzo, todo eso es el ego. Necesitaré tanto tiempo, hará falta tantas horas. Esas son todas ideas de la mente porque lo otro es un estado. Es un estado de lo que tú dices es un chasquido y lo tienes. Ahora otra cosa es establecerlo. Pues en ese establecimiento pues hay un aspecto de voluntad. ¿Vale? Bien. Pero lo que me decías al principio, a cualquier edad puedes empezar, no quiere decir nada que seas más joven o mayor para hacerlo. ¿Y el tema religioso? Que mucha gente tiene miedo, dice, no, es que yo soy, no sé, cristiano. Es muy interesante. Digamos que hay un aspecto laico y un aspecto espiritual. Bien. Entonces, el aspecto laico pues tiene mucha riqueza y en el libro dedicó una gran parte a ello. O sea, todo es todo el aspecto de los modos pensar, percibir y observar. O sea, todos esos tres modos los desarrollas de una manera laica, científica. O sea, tú puedes llegar a ser un observador, observar los pensamientos, no tener modo pensar tipo reaccionar, tener una experiencia de la vida centrada, ta, 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 de una manera laica. ¿De acuerdo? Ajá. Ahora, cuando tú llegas al modo silencio, una de las cosas que te ocurre es que tu conciencia de ser crece. O sea, digamos que la conciencia mental se va y esa conciencia de ser te descubre lo que eres y eso que eres es el espíritu. O sea, le puedes llamar el ser pero al final es lo que somos más allá de los pensamientos. Entonces, cuando tú saltas a lo que somos más allá de los pensamientos, saltas a tu espíritu y ya saltas a la vida espiritual. lo interesante es que la experiencia espiritual es en modo silencio y todo lo demás sería dentro del modo pensar, ta, 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 tal, pues si tú vives la religión la vas a vivir como creencias. Una elaboración, una elaboración como una elaboración posterior, una teología, un logos, un pensar en el teos, en el dios. Claro. Sí, sí. Sí, sí. que también es interesante porque para eso está el lenguaje, para eso está la comunicación, para eso estamos aquí hablando, para eso ha escrito el libro. O sea, que eso es interesante y es evolutivo. Pero lo que es la experiencia, así queremos hablar de aspectos espirituales en modo silencio y si hablamos de religión creo que viene de religare, cuando tú unes, te unes, como una, tu conciencia se une como lo queramos llamar. Una anamnesis, es un recordar, ¿no? También, claro, vuelves a tu ser. Entonces, ese es el horizonte que se abre en modo silencio cuando vas, estás sin pensamientos. Es como que empiezas a experimentar lo que hay más allá de modo pensar. Y una pregunta más antes de que ya vayamos a tu libro en sí y también a tus páginas web, que tu página web tiene mucho contenido, tu canal de YouTube. ¿Qué pasa con la pasión? Porque está la imagen esta, bueno, el meditador se convierte en una persona apática, apática, porque justamente, claro, no vive a través del patos, de la pasión. Entonces, alguien piensa, bueno, un arrebato amoroso no estaría, no pasaría, no me puedo entusiasmar con un partido de fútbol. ¿Qué pasa con esa dimensión? La pasión, el entusiasmo, todo eso es más interior. O sea, lo que ocurre es que, volvemos a lo de antes, hay deseos puros, deseos mentales. Pues hay sensaciones mentales, hay sensaciones puras. ¿De acuerdo? Entonces, la sensación sigue. O sea, tú, cuando meditas, la pasión es enorme. Pero claro, es una pasión cuyo objeto no es un objeto deseado por el ego. Volvemos a lo de antes. Pero yo me siento apasionada con este trabajo que hago, con esta meditación, con estos descubrimientos, con esta investigación. Estoy entusiasmada. Se ve, se ve que sí, se ve que sí. Es un entusiasmo que brota de ese modo silencio, de esa experiencia de eso que somos. Pero en absoluto somos apáticos. Esa idea de que saltas a la espiritualidad y es apático, no. Tú estás en modo silencio, en tu espíritu, y te lo pasas bomba, te ríes, que se vive bien. Sí, 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 lo vemos, lo vemos. ¿Te parece que miremos un poquito por un lado? Mira, vamos a ver aquí la portada de tu libro, lo vamos a poner en pantalla en un momento. Ahí. Este es el libro de, estoy viendo a ver si lo estamos mostrando, sí, de María Teresa que se llama Sin pensar existo. Lo hiciste por Descartes, ¿no es cierto? Esto de pienso luego existo. Así fue. Es un libro muy interesante porque dando mi punto de vista porque ella lo trabaja muy metódicamente para las personas que le gusta ser llevadas así de paso en paso y que no se salte nada y que esté todo presente, no solo desde lo físico porque tiene muchos, inclusive imágenes de aspectos corporales con fotografías a veces ahí, por ejemplo, del cerebro, de escáner del cerebro y demás, sino que también trabaja con todo este tema de hipótesis, distintas hipótesis y las tiene, por ejemplo, aquí en Conclusiones donde pone Conclusión 1, Conclusión 2, Hipótesis 1, Hipótesis, y nos explica la diferencia también entre una hipótesis que es algo provisorio, una conclusión que es algo más definitivo y tiene muchas y además cada capítulo o cada apartado es como que empieza y termina cortito, es como son ítems donde se presenta una idea y enseguida viene lo siguiente, eso está muy bien para que en nuestra mente también podamos compartimentarizar la información y no perdernos en un mare magnum de un desarrollo que nunca sabemos dónde está en los pies ni la cabeza, así que me parece un libro diferente a lo que habitualmente estamos acostumbrados en lo que son libros de meditación que tienen mucho este tema alegórico y simbólico que a veces genera confusión sobre todo si no estamos sumidos en esa jerga, creo que es un libro muy vinculado con nuestra manera occidental de pensar. Claro, es una traducción al modo pensar utilizando el método científico, así es, que es para lo que sirve, porque experimentas, imagino que de las personas que escuchen esto pues muchos estarán en este caso, meditas, meditas durante años, tienes una serie de experiencias, pero al final no tienes una idea clara de qué has experimentado, qué conclusiones tienes, qué hipótesis, entonces justamente el libro es esto, fue a raíz de un momento en el que dije, bueno, voy a poner en orden los experimentos, entonces el método científico es muy interesante porque te mantiene en ese camino hacia el conocimiento, te impide que te engañes, o sea, todo lo que son a veces florituras, de hablar así cuando hablamos de meditación, alegóricamente y tal, no te lo permite, entonces es muy interesante porque describes tu experimento tal como es y concluyes las cosas que realmente tienes suficiente experiencia al respecto o bien pones como hipótesis algo que te parece viable pero no has tenido suficientes datos en tu investigación para probarlo, entonces hay ese aspecto de conclusión y de hipótesis y sobre todo en este ejercicio, es decir, desde mi experiencia real, directa porque también, claro, leemos, sabemos de otras personas, pues mi maestra de meditación compartía una gran riqueza en sus enseñanzas y en este libro es un intento de decir, bueno, honestamente, usando un método científico, qué es lo que he experimentado, qué es lo que puedo concluir y qué hipótesis puedo plantear. Sí, yo, sí, dime, y muchas personas lo que agradecen es esto, porque dicen, ay, es que has puesto palabras a lo que tenía, tanto personas que han empezado a meditar hace poco como muchos años, su alegría mayor es esa, porque necesitamos al final de escribir, necesitamos el modo pensar, más bien necesitamos el lenguaje, necesitamos comunicarnos, con lo cual, en un momento dado, hay que hacer ese esfuerzo, que es un rollo por qué escribir. Bueno, hay que decir que también el libro es muy abajado, en el sentido de que María Teresa se tomó el trabajo de representar con ejemplos, alegorías, analogías, también, como esta del laboratorio, por ejemplo, interior, muchos de los funcionamientos que de otra manera estarían escritos en una jerga mucho más compleja. Así es, sí, las analogías son muy útiles, porque cuando tú describes, pues si tú comparas con algo que tu cerebro ya ha procesado, pues te es más fácil la comunicación. Así que el libro lo podemos encontrar no solo en varios idiomas, aquí tenemos en inglés, este inglés, bueno, está en Australia también en inglés, en Canadá en inglés, francés, está en el Reino Unido y obviamente aquí en España, que lo tenemos aquí en Amazon, ¿está en formato solamente digital o lo encontramos también en papel? En español está digital y papel, en francés también y en inglés está solo digital porque estamos todavía mejorándolo, o sea, la versión inglesa estamos mejorando el estilo en inglés y por eso solo está en digital, cuando ya tenga calidad lo pondremos en papel y también aparecerá en Lulu Books. Tú recomendabas en una de tus charlas que se tuviera en papel porque decías que era un libro para a veces centrarse en un fragmento y profundizarlo que en digital a veces cuesta, algo así decías, ¿no? Sí, es que es un libro de consulta, o sea, no es como una novela que te terminas y ya está, sino que es un libro que puedes ir leyendo poco a poco, revisitarlo, entonces forma parte como los diccionarios, ¿no? Que tú el diccionario también lo puedes consultar online, pero de alguna manera es más cómodo un papel. Muy bien, muy bien. También tienes aquí tu canal de YouTube, ¿qué es lo que encontramos en tu canal? Pues todo el proceso de estos años porque cuando escribo, según estoy escribiendo, lo comunico. O sea, todo este libro de Sin Pensar Existo fue a lo largo de varios años en talleres de meditación en directo, entonces me gusta porque también es como que compruebas si llega, si se entiende, entonces esta es toda esta historia de las diferentes etapas de bien de escritura del primer libro, estas de aquí, por ejemplo, fue una etapa de una escuela en Moodle, estas verdes, que hice como una escuela en Moodle, porque como estaba en la Universidad Europea de Madrid y con mis alumnos usábamos Moodle, que es como un software muy útil para la didáctica y para compartir y para relacionarnos, pues hice una escuela de meditación en Moodle y esos son los vídeos que son los más antiguos de esa época. Y luego hay otros vídeos de lectura del libro y en esta etapa actual estoy más bien con las enseñanzas de mi maestra de meditación. Muy bien. La verdad que está muy bien todo el tema de imágenes, colores, música, está muy bonito y es muy llevadero y son bastante como diferentes los vídeos entre sí, tienen estilos. Son diferentes etapas, se reconocen las portadas por un mismo estilo de las diferentes temporadas, yo le llamo temporadas. Entonces, esas temporadas son al final capítulos del libro y ahora las temporadas de este año son del próximo libro, es la creación del siguiente que estoy en ello. ¿Tiene título o todavía no? No. Muy bien, ya nos contarás. Bueno, son un montón de vídeos y realmente todos muy interesantes, lo podemos encontrar aquí, el canal es María Teresa Blasquez Tejada, ¿no? Ahí poniendo eso ya lo vamos a encontrar, ya vemos esta portada, con que aparezca esto nos damos cuenta. Luego tienes también esta página que se llama meditación meditación y atención punto es, todo junto, meditación y atención punto es. ¿Qué es lo que encontramos aquí? Bueno, este es el aspecto, digamos que ya es una pestaña acerca de nosotros. Normalmente el inicio está pensado para que entren en los talleres de meditación en directo. O sea, este es acerca de nosotros, un poquito nuestro currículum, bueno, que nos conozca nuestra trayectoria, el equipo que somos, en directo, efectivamente. Esta es la pestaña a través de las, pueden pinchar y entrar al Zoom, ahí, entrar a la reunión y abajo tienen los horarios que lo voy actualizando en función. Por ejemplo, ahora tenemos todas las semanas los lunes, los domingos también y luego los sábados, novedad, esta tarde es presencial en un centro de yoga hacemos meditación, pero también pueden asistir vía Zoom. ¿Y para apuntarse qué hay que hacer? ¿Escribir un correo aquí? No, porque está la entrada directa, Ah, bien. Sí, antes sí que lo hacía un correo y tal, pero como permite entrar directamente, pues cualquier persona que visite la página web mira los horarios y dentro del horario indicado pincha en la tecla a entrar. O sea que si yo quiero participar de una reunión de Zoom, no sé, hoy, bueno, sábado no, sí, sábado es presencial, pero, sí, pero también es Zoom, por ejemplo, si dices el sábado a las 7 me viene bien, pues a esa hora pinches en el botón de arriba. Ah, voy aquí, vale, 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 y siempre hay que tener en cuenta la diferencia horaria, o sea que esto es horario España, hay que poner en Google diferencia horaria con el país y saber entonces qué hora sería, pero perfecto, perfecto, muy interesante. Y ahí estás tú, tú lo diriges. Sí, sí, estoy ahí, me ayudan más personas, intento animar a que más personas colaboren, pero todavía me dejan demasiado hacer, pero sí que hay muchas personas más que meditan y a veces pues participan también en estos talleres Zoom. Y alguna persona puede pensar, bueno, pero es que yo no sé meditar, ¿puede ir igual o tiene que saber? Por ejemplo, los de ahora empezamos de cero los sábados por la tarde y cuando, si alguien empieza de cero, claro, lo ideal es leer el libro, ver vídeos básicos en YouTube y luego ya los domingos, que es la que siempre está, es digamos el que voy presentando lo nuevo, porque tengo un aspecto de que no me gusta repetir. Cuando daba clase en la universidad europea y tal, es lo que más me cuesta. Siempre cambiaba las clases, o sea, yo esto de contar siempre lo mismo no va conmigo. Entonces, los talleres de los domingos es siempre lo nuevo, es lo que estoy viendo en el último momento, lo que estoy, lo que tengo entre manos esa semana, lo presento el domingo. Muy bien, aquí tenemos el blog, que es otro apartado aquí, ¿qué es lo que nos muestras? Pues esa fue la etapa, la primera etapa, vía Zoom, que tuve tiempo de hacer el blog, luego ya no tuve tiempo. Hay unas entradas, vale. esas entradas al final tienen que ver con el capítulo tres de este libro. Muy bien, muy bien. Y aquí, ¿dónde pone T1, T2, estos talleres? Ah, temporadas. Por ejemplo, la temporada 1 fue la básica, la de la escuela Moodle, esta que te comentó. Entonces, lo puedes hacer a tu ritmo y el T1 es el básico, que es el que recomendaría. Así que sigue bajando. Entonces, es como muy didáctico, ¿qué es la meditación? ¿para qué sirve? Primera práctica de meditación muy sencilla. Bien, bien. O sea, que esto es como tomar un curso de meditación o un seguimiento de meditación donde vas explicando distintos detalles que hacen a la práctica. Sí, la temporada 1 es como el básico, donde habría que empezar o bien leerse el libro. Y luego temporada 2 y tal, hemos ido avanzando. Vale, entonces sería aquí temporada 2, temporada 3, temporada 4 y luego tenemos aquí donde... Meditaciones, por si quieren especialmente meditaciones, también meditaciones para niños. Eso lo hicimos desde el confinamiento. Muy interesante. Luego ya paramos, pero esa época que permitió tanto tiempo libre, pues hicimos unas sesiones para niños. ¿Pone email porque es a través del correo que hay que apuntarse aquí? Claro, eso está parado, esa parte. Esa parte de con niños actualmente no estamos haciendo. Que todo este recuerdo de estos vídeos de cuando el confinamiento y es lo que tenemos. Muy bien, muy bien. Aquí tenemos tu biografía. Sí. Muy bien. Para conocer un poco más a María Teresa y su recorrido. Mi vida y también hablo de mi maestro de meditación. Su nombre de pila es Nirmala Salve. Entonces, me gusta dirigirme con ese nombre. Nirmala, que significa inmaculada, y Salve, es un apellido muy bonito porque también viene del latín, ¿no? Salve, saludar. Saludar, salud, salvación, sí. Nirmala Salve. Y luego, Srimatayi, es digamos como un tratamiento que significa madre, por eso que se dice Srimatayi Nirmala y Devi, Devi por ese aspecto que tenía ella de espiritual muy profundo. Y aquí está la biografía de ella, ¿no? Sí, que es muy interesante. Y ahora quiero dedicarme más a retomar todas sus conferencias porque en su momento, hace más de 20 años, participé mucho para traducirlas al castellano y luego últimamente no he leído tanto precisamente para no estar influenciada para esta investigación de este libro, pero ahora estoy retomando. Ahora voy a intentar de sus enseñanzas lo mismo, intentar poner un orden en mi modo de pensar. No, pero está muy bien, todo el trabajo que haces es muy vasto y muy, muy, muy interesante. Vamos a volver aquí. No sé si quieres comentar alguna cosa más ya antes de despedirnos, algo que haya quedado en el tintero. Pues yo creo que ha quedado muy completa la entrevista. La he preparado muy bien y me ha resultado muy agradable. Ya luego por personal me dices qué te ha llamado la atención del libro, que eso es lo que más me interesa. Bueno, bueno, ya te he ido contando algunos detalles que me parece que es un libro que proviene de alguien que investiga por empezar con un interés muy grande, con una dedicación y con realmente un entusiasmo. A veces hay libros escritos medio desde el tedio y el aburrimiento y la repetición y tú misma dices que te aburre repetir algo muchas veces y que siempre estás innovando y buscando. Eso se nota en el libro porque estás siempre queriendo abrir nuevas vías, buscando palabras exactas, alegorías, representaciones y además me parece que es un libro muy valioso por el enfoque práctico que es como yo lo veo así como una cosa es tener la lavadora y otra cosa es tener la lavadora y el manual. Tú puedes hacer funcionar la lavadora pues se te puede quemar por un error un error que podrías subsanar leyendo el manual. Entonces en este caso hay un pormenorizado recorrido con palabras muy adaptadas al uso moderno de niveles que a veces no están catalogados de esa manera habitualmente sino de las maneras simbólicas que a veces no son inaccesibles por contexto cultural. Entonces me parece que desde ese punto de vista es un libro muy interesante. Muchas personas podrían pensar y quiero hacer esta salvedad para ellas que va a ser un libro técnico, un libro lleno de palabras médicas o científicas como estas del cerebro y demás. Y no, tiene su apartado así en algún momento pero en realidad trabaja mucho más en esos otros aspectos que sí son accesibles y que tú te preocupas en bajarlos al nivel de cualquier persona de la calle. Lo que tienes es que es extenso aunque he intentado resumirlo porque era como tres veces más sigue siendo un libro extenso o sea que sí que es un libro que no te lo lees o si te lo has leído en dos días. No, no, no es un libro para leerlo con cuidado pero a mí personalmente me gustan los libros extensos no me gustan los libros de 150 páginas y letra grande de alguna manera la lástima lo que hablamos antes de esta sociedad del modo pensar cómo la alimentamos la lástima es que estamos perdiendo la capacidad de dedicar tiempos más largos a la lectura es verdad y si queremos hacer algo bello interesante requiere su tiempo ¿verdad? Entonces bueno sí que habrá lectores que tengan ese tiempo y ese interés sí que hay grandes lectores pero en general es lo que nos está pasando que estamos perdiendo mucho esa capacidad de dedicar un rato a una lectura realmente comprendiendo prestandole atención pero si queremos hablar de estos temas es preciso el tiempo y la intensidad Bueno quien haga el camino como tú estuviste planteando hacia ese modo observar ese modo de silencio poco a poco irá recuperando anamnesis irá recuperando esta capacidad perdida Así que bueno te agradezco un montón que esta mañana hayas dedicado a conversar aquí conmigo y sobre todo a contar a la gente toda tu labor y tu enfoque que para mí resulta muy nutritivo para muchas personas que cuando se acerquen a tu propuesta van a ver cosas que no habían visto antes y que quizá les abra la mente les aclare muchas cosas y les invite les invite a caminar este camino Que les abra la mente justamente esa es la palabra Abrir la mente Muy bien Muchísimas gracias Pablo ha sido un gran placer Igualmente para mí Hasta otra Chao Hasta pronto Un gran placer Un gran placer